Adelanta para Ronaldo Pelean esa pelota Popescu y Chivas Ronaldo Perseguido, agarrado por Chivas, se va Ronaldo Atención que ahí sí que es peligroso el brasileño Ronaldo, Ronaldo, gol, que golazo acaba de hacer Ronaldo Gol del Barça al tercero, Ronaldo Yo estaba pensando en un comentarista argentino que dijo Si lo marca me voy Y esto es para irse, vaya golazo Además se está aplaudiendo todo el estadio Qué altura de jugador Tengo Antonio una imagen aquí que vosotros no podéis ver Y es el palco de honor del Compostela Con personalidad desde aquí de Santiago Y está el palco entero de pie aplaudiendo Bueno y ahora qué, vale o no vale 2.500 millones el señor Ronaldo La verdad que con la edad que tiene y la calidad que tiene Lo cacho ahí Sí, le habían cogido la camiseta, se volvió a parar Se mete entre dos y cuando parece que está desequilibrado Fíjate cómo aguanta, cómo no, cómo aguanta El defensa lo coge por la camisa Sí, esa es la diferencia, otro futbolista se hubiera tirado Se hubiera buscado la tarjeta Y la aceleración que tiene, increíble La aceleración con el balón pegado al pie O sea que no es que el balón lo lleve a tres metros Pues yo creo sin ningún tipo de aceleración que acabamos de ver el mejor gol de la liga hasta el momento No sé Manolo si estás de acuerdo con nosotros La verdad es que estamos viendo buenos goles esta temporada Este gol es una mezcla de, yo creo que de todo Las cualidades importantes de un jugador de fútbol De potencia, de velocidad, de habilidad, de aguante Y de honradez, porque un jugador que le hacen las faltas que le hacen Y no se tira a la hierba demuestra ser honrado Sí señor Y ahí tenemos el gesto de Bobby Rosson que es bastante expresivo Llevándose las manos a la cabeza Fíjate si Rosson habrá visto fútbol, habrá visto goles Y cómo se echan las manos a la cabeza Y cómo se echan las manos a la cabeza